La emoción de ganar, domina Charol, Andrés Eloy otra vez por dentro contra el puntero, dominando Andrés Eloy, el chacaballo Charol, Andrés Eloy corre en el segundo, en el tercero viene Alcaí con Alfa Tau, porque parece cantarles el manicero Charol, y les canta el manicero porque ya luce insuperable en la delantera, el 7, Charol, el gran favorito, les gana galopando la primera, para el segundo Alcaí, en el tercero llegará Alfa Tau, en el cuarto Locomotor, en el quinto lugar Andrés Eloy. La emoción de ganar con Paso Doble, dominando Devado, presiona por dentro contra el caballo Paso Doble que mantiene al primer lugar, Devado corre en el segundo, en el tercero Petrógrado con Mr. Cruz, porque Paso Doble se muestra duro de vencer cuando restan 150 metros, y no lo duden, no puede perder Paso Doble número uno, les ganó Paso Doble con el campeón Jaime Lugo. Segundo Devado en el tercero, Mr. Cruz, cuarto Petrógrado. La recta final, la recta de Tracte, ve la emoción de ganar, nuevamente temperada por la parte interior de la pista, se apodera de la punta, la yegua temperada con ventaja de dos cuerpos en el primer lugar, ahora caen Minnesota y Chinagua gira por el centro de la pista, Minnesota corriendo mucho contra la yegua temperada, Minnesota cedido al primer puesto y no lo duden, les gana Minnesota, les ganó Minnesota con Cirilo Hernández, segunda temperada, tercera Chinagua. Se ve la emoción de ganar en Santa Rita, se escapa en la delantera Bello Amanecer, la favorita Bello Amanecer en la delantera, viene avanzando Antria para el segundo, ataca para el tercero Olingway y para el cuarto Lorca, pero Bello Amanecer está crecida en el primer puesto, adelante Bello Amanecer, la número tres, la gran favorita, se escapó en la punta, y sin duda ya es, la ganadora, adelante el tres, Bello Amanecer, Lorca para el segundo, ganó Bello Amanecer, segunda Lorca, tercera Antria, cuarta la Chococuco, quinto Olingway. En el primer lugar es el caballo Orvic por fuera, está dominando la competencia, Reisin Lujalo, ataca por la parte central de la pista el caballo Orvic, y también el carupanazo, pero está Orvic dominando la competencia, insiste el carupanazo y Reisin Lujalo por dentro, pero Orvic dominando la competencia, el carupanazo al final con Reisin Lujalo, ganó Orvic segundo, el carupanazo tercero, el caballo Reisin Lujalo, Linus Roan, luego Prince Texan, está dominando la segunda válida para el 5 y 6 Nacional, tomó un cuerpo de ventaja en la punta, Lady Osada viene peleando el segundo lugar con Stellar Kelly, y la llegó a Neubal, pero adelante el 7, Soledad Star ganando la segunda válida para el 5 y 6 Nacional, adelante Soledad Star, Stellar Kelly, con el número 9 para el segundo, ganó Soledad Star, segundo en Eubal, tercero en el caballo Dick Brown, Hancock el número 7 en la recta final, mantiene ventaja en el primer puesto, adelante el caballo Hancock, Cousin Poveda pasó al segundo lugar, va a buscarlo, Hancock está dominando la carrera, se sigue acercando el caballo Cousin Poveda, en el tercero Mr. Cipriani, Hancock dominando la carrera, Cousin Poveda en el segundo, adelante Hancock en el segundo, Cousin Poveda, de punta a punta les gana el 7, adelante Hancock, ganó Hancock, en el segundo Cousin Poveda, tercero para Mr. Cipriani, Miss Cacigua, Miss Cacigua, mantiene ventaja en el primer lugar, en el segundo Yurubi Lujalo, en el tercero ataca la yegua, Aguila Azuliana, adelante Miss Cacigua, con Jorge Urdaneta, ahora sacó cuatro cuerpos en el primer lugar, adelante Miss Cacigua, de punta a punta les gana Miss Cacigua, asegurando la victoria, Yurubi Lujalo para el segundo, Aguila Azuliana en el tercero, ganó Miss Cacigua, segundo Yurubi Lujalo, tercero Aguila Azuliana, en el cuarto lugar Favela, final la recta de Tracte B, la emoción de ganar en Santa Rita, está al frente, por la parte central Royal Enpedrao, ataca Aznaldo Andrés por fuera, por dentro, viene avanzando Charles Yose, al frente Royal Enpedrao, Royal Enpedrao en la delantera, ataca Aznaldo Andrés, por dentro Charles Yose, está dominando Royal Enpedrao, Aznaldo Andrés, llegará en el segundo, junto con el caballo Charles Yose, está al frente Royal Enpedrao, número ocho, sorprendiendo en la quinta del cinco y seis, ganó Royal Enpedrao, segundo Charles Yose, tercero, Aznaldo Andrés, la emoción de ganar con Alma Rosa, dominando Alma Rosa, está al frente, en la sexta válida, para el juego del cinco y seis, avanza Chabela por fuera, y mejora Suic Lolo, por el centro de la pista, pero el ejemplar, Alma Rosa mantiene el primer puesto, Suic Lolo, corriendo mucho, por la parte central de la pista, la yegua Suic Lolo, contra Alma Rosa, domina Alma Rosa, Suic Lolo, está pasando al primer puesto, les gana Suic Lolo, ganó Suic Lolo, número dos, segunda Alma Rosa, Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar, en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar, en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares, en una carrera, su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, juega exóticas, y gana más.